Bienvenidos a Los Pies del Sagrario Andonado. Aquí en este lugar donde nos encontramos con Jesús, Eucaristía. En cualquier sagrario de la tierra, para acompañarle, para dejarnos mirar por él, tocar por él. Para dejar que el fuego de su amor y de su espíritu toque nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo. Jesús no ha querido estar entre nosotros solamente por 33 años. Sino que ha querido estar siempre, constantemente, permanentemente con nosotros. Por eso, Él nos prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, aquí en el Sagrario, vive, está, se encuentra como un amigo, como un hermano. Pero muchas personas no se dan cuenta de semejante milagro que hay para todos nosotros. Estamos llamados cada uno de nosotros, como cristianos y como católicos, a ser apóstoles de la Eucaristía. Y decirle a todo el mundo con un grito de amor, con una mirada amorosa, con nuestras palabras, con nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Jesús, Jesús, está aquí en el Sagrario y te espera. Aquí está tu Dios, que te espera para verte, para cuidarte y para amarte. En estos minutos de adoración eucarística, vas a cerrar los ojos y te vas a ir donde el Espíritu Santo te quiera llevar al Sagrario más abandonado de la Tierra. Que puedes ser el más cercano, donde nadie va y mira a Jesús eucaristía, donde nadie va y está y hace visita de amor con Él. Y tú, como esa llama encendida, esa lamparita encendida, vas a estar con tu corazón a los pies de Jesús. Jesús, para amarle, para conocerle más, para dejarte hablar, para dejarte consolar por Él. Jesús, nos espera aquí en el Sagrario, cada día, cada noche. Jesús, nos espera, con un corazón abierto, con un corazón lleno de amor infinito para cada uno de nosotros. Jesús, nos sigue esperando sin cansarse. Jesús, el gran Consolador, el Hijo de Dios. El Hijo de María, nos espera aquí en el Sagrario, para estar con Él a sus pies, para consolar nuestro corazón y nuestra alma. Visítalo. Déjate tocar por Él. No tengas miedo, solamente confía en mí. Venid a mí, los que estáis en problemas, que yo os aliviaré y daré descanso para vuestras almas, para vuestras vidas, que están cansadas y agotadas, que están tristes y melancólicas. Vengan al Sagrario, vengan al Sagrario, para que se dejen sanar. Venimos aquí a los pies de Jesús, a dejarnos tocar por su amor. A cambiar nuestros pensamientos de derrota, de víctimas, para poder estar en un pensamiento de construcción y de creación. de alegría, para llegar aquí a los pies de Jesús, de otra manera, alegres, vivos, optimistas. Porque tenemos el corazón de Jesús en nuestro corazón, y el corazón de Jesús es el corazón alegre del corazón del Padre, que nos creó y nos dio la vida para tener un propósito superior, una llamada, una vocación al amor. Venimos a los pies de Jesús, a los pies del Sagrario abandonado, para recobrar nuestra vida, y hacer de esta vida la mejor música, para interpretar la mejor canción, en honor a Jesús Eucaristía. Gracias por ver el video.